Hola, mis queridas brujas y magos del mundo, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar el día de hoy para continuar con nuestro pequeño taller de los principios herméticos. Y, ¿qué creen? No deje ir a la tía Nora para que nos acompañe otra vez. Me secuestro. Sí, está tan sabroso el chisme que ya no alcanzamos a llegar a casa, entonces pues nos quedamos aquí a seguirle con el chisme. Yo soy Alejandra Murillo, aprendiz de hechicera. Nora Durán, aprendiz de hechicera. Y aquí estamos para hablarles del cuarto principio, mi querida tía Nora, que es la polaridad. Todo tiene dos caras. Explícanos qué es eso. Les voy a hablar del principio de la polaridad desde el holismo. Todo es luz y todo es sombra. Todo tiene un polo que le llamamos opuesto, pero realmente solamente se integran. Todos tenemos luces y todos tenemos sombras. La luz sin la oscuridad no puede existir y la oscuridad sin la luz tampoco puede existir. Coexisten. Aquí el asunto es a qué le das toda tu atención a tu luz o a tu sombra. La luz siempre abraza la luz y cuando estamos en nuestras más profundas sombras y oscuridades es cuando más resplandece nuestra luz. Para mí eso es el principio de la polaridad. En español. Ahora. Un cuchillo, hermana. Ay, sí. Un cuchillo. ¿Ustedes creen que el cuchillo es bueno o es malo? Solo es un cuchillo. Si lo ponemos en manos de un asaltante que va a andar cortando gente y asesinándola para quitarle sus pertenencias, entonces el cuchillo se convierte en un elemento negativo. Pero ¿qué te parece, bruja? Si ese mismo cuchillo se lo damos a un chef para que corte unos tomates, unas lechugas, haga una deliciosa ensalada que no va directo a tu pancita, sino que va directo a tu corazón, entonces se convierte en una herramienta luminosa, positiva y creadora. Entonces ese es el principio de polaridad. Cuando nos damos cuenta de que es una misma cosa, pero que podemos utilizarla para hacer el bien o para hacer el mal. Ahora, en resumen, ni el bien ni el mal existen. Es lo mismo, pero en diferentes medidas. ¿Qué otra cosa medida podemos tener? El frío y el calor. Simplemente es temperatura. Más grados, calor. Menos grados, frío. Saludo, enfermedad. ¿Sí? Amor y odio. Bien dicen que el odio es la falta de amor. ¿No? La ausencia de ello. La ausencia del amor. Entonces, aquí hay también algo, bruja, que a mí me gustaría platicar contigo, y es, tú nos estás hablando de esa polaridad. El bueno y el malo, el frío y el calor. ¿Cómo podemos ser nosotros, o cómo lo puedes aterrizar a que nosotros somos buenos y malos al mismo tiempo? Número uno, estamos viviendo en una tercera dimensión. Somos un espíritu viviendo una experiencia humana. En ese sentido, todo lo que se está moviendo y en la energía en la que nos movemos es una energía que es densa, precisamente porque estamos en la materialidad, por decirle así. Y, de todas maneras, nuestra existencia espiritual se manifiesta. Y aquí está, está integrada, es coexistencia. ¿Qué? ¿Ok? Entonces, ¿podemos ser buenos y malos al mismo tiempo? ¿O cómo le hacemos para entender que somos buenos y malos? Porque, por ejemplo, tú y yo somos maestras. Y para algunos de los alumnos vamos a hacer las malas de la historia, porque les ponemos tache, porque no los dejamos entrar al salón cuando llegan tarde, porque les dejamos tarea, les tachamos las faltas de ortografía. Entonces, te conviertes en un elemento malo en la película de alguien, pero para otros estudiantes, eres la maestra que le enseña, que le está aportando algo bueno, que está siendo exigente, pero en su propio bien. Entonces, en ese momento te conviertes en la buena de su historia. Entonces, podemos llegar a la conclusión, bruja, de que en mi vida soy la buena para algunos y la mala para otros, ¿no? Porque manifiesto esa polaridad en mi persona. Por ejemplo, oye, lo que nos ha pasado tantas veces, ¿no? ¡Somos brujas! ¡Somos brujas! Andamos en escoba y de repente a la gente como que les rechinan los oídos cuando les decimos que leemos el tarot, ¿no? Soy un poquito. Soy tarotista. ¡Oh, santa madre de Dios! Pero qué cosa tan terrible, esas cosas no son de Dios. Para algunas personas, el ser brujas es sumamente malo. Es una ofensa, sí, claro. Y para algunos de tus pacientes, bruja, tú que eres tan atóloga, es divertido. Y eres un elemento muy positivo y muy amoroso, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Esta dualidad es porque cada uno de nosotros observa una realidad en particular. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Las personas que nos están viendo tienen su propia realidad, tienen su propia visión y tienen su propio esquema de valores. Y en base a esos valores es que determinamos si es bueno o es malo. Pero este principio de polaridad nos dice, ni es bueno, ni es malo. Es parte de lo mismo, pero en diferente grado. Entonces, aquí la pregunta es, bruja, ¿hacia dónde te quieres ir? ¿Decides ser la mala del cuento o la buena? ¿En dónde me quiero mantener? ¿Desde dónde quiero ejercerme? Sí, claro. Porque ahí te veo otro ejemplo que, a ver si no nos borran el video otra vez. Si yo te digo Adolfo Hitler, ¿qué piensas? Destrucción, genocidio, cosas negativas que desequilibran. Pero, pero, o sea, a lo mejor para la raza judía o para el pueblo alemán es algo muy violento, ¿no? O para los pueblos invadidos, los polacos, los rusos, es un personaje que te causa escozor. Pero déjame decirte que fue el primero en determinar una ley contra el maltrato animal. Entonces, para los que somos animalistas, tiene una cara buena. Entonces, te das cuenta de que las cosas no son buenas ni son malas. Ahora, por otro lado, el ying y el yang, ¿no? ¿Cómo es? Es una ruedita con una gotita negra que tiene un puntito blanco y una gotita blanca que tiene un puntito negro. Porque nos dicen que todas las enseñanzas positivas a las que tú te enfrentas a la vida pueden tener un toque de algo malo. Y todas las experiencias malas en las que te enfrentas en esta vida tienen un toquecito de bondad. Entonces, el objetivo del principio de polaridad es entender que ante cualquier circunstancia, ante cualquier cosa a la que te estés enfrentando, siempre hay una enseñanza y que depende de ti llevarla a una polaridad buena o a una polaridad mala. Claro. Como yo les comparto a mis pacientes, cuando es necesario, es cuestión de aprendizaje y también de desaprendizaje. ¿Cómo es eso? ¿Cómo desaprendemos? Porque, ¿cómo desaprendemos aceptando lo que tú mencionabas ahorita? Que hay un puntito negro, pero del cual también me está enseñando, del cual también puedo aprender a esa parte para realmente que se convierta en un aprendizaje, tengo que desaprender esa parte, ¿no? Es como un ejemplo rapidísimo. La piedra. Me tropecé con esa piedra. Bueno, pues la quito del camino, la pongo en otro lado y aprendo a que me tropecé con esa piedra y que si no la quito, me vuelvo a tropezar. Si no pones atención, te vuelves a tropezar. Con esa o con cualquier otra piedra. Ajá, entonces, ¿cuál es el aprendizaje y cuál es el desaprendizaje? Espero no estarnos haciendo bolas. Un poquito. Este, ok. Eso nos pasa por no juntarnos con ella. Todo, todo. Ya le voy a decir que venga más seguido, por favor. Todo es experiencia y toda la experiencia se convierte en eso, en aprendizaje. Oye, y por ejemplo, si una experiencia es muy mala, imagínate, hago este tipo de preguntas porque Nora es tanatóloga, es especialista en cerrar esos ciclos de la vida a los que también nos enfrentamos. Por ejemplo, una enfermedad, tú que trabajas con pacientes terminales y con pacientes que viven situaciones verdaderamente dramáticas, en tu experiencia, ¿cuál es la enseñanza positiva de una enfermedad tan dolorosa como el cáncer? ¿No? Se me ocurre. Desde mi experiencia como tanatóloga y como ser humano, te puedo decir que la enfermedad se manifiesta, así lo creo y así lo abrazo, para sanar algo del alma que no se ha sanado, de esta vida o de otra, de otra vida o de otras vidas. Entonces, el alma a través del cuerpo físico está manifestando, nos está hablando. Lamentablemente, muchas veces no escuchamos a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo emocional, nos vamos alimentando de emociones que en vez de sacarlas, nos las tragamos. Como la ira, la envidia, el miedo. Son emociones que no nos construyen, que nos destruyen y todo es hacia adentro. Entonces, es como el ejemplo que mencionan por ahí, ¿no? Si tú odias a alguien, pues no le hace daño al que odias, te está haciendo daño a ti. Entonces, la experiencia para mí es esa, es un mensaje de tu alma que te está diciendo, hey, hay algo que necesita ser sanado, hay algo que necesita ser reconocido. Las heridas las sanamos tocándolas, poniéndoles un guento, poniéndoles su fumadita, no escondiéndolas, no tapándolas. Entonces, duele al tocarlas, duele al sanarlas, pero el dolor nos hace crecer. Entonces, hasta en esos momentos de gran tragedia, podemos encontrar mucha sabiduría. Eso es lo que tenemos que hacer, observar a nuestro alrededor y aprender para que de esta forma podamos construirnos como mejores seres humanos. Espero que hayas hecho la tarea que te dejé ayer, porque hoy te vamos a dejar más. ¿Les parece bien? Otra vez no podemos ver sus mensajes, sabemos que están ahí, sabemos que se trajeron su libreta de trabajo. Miren qué bonita está la mía. Believe in magic, para que vean. Y me la regalaron, ¿no? Curiosamente. Pero fíjense, la tarea de hoy va a ser bien bonita, porque necesito que observes siete situaciones difíciles para ti. En esas situaciones podemos incluir personas, a lo mejor son seis situaciones y mi jefe que me cae re gordo, no sé, o el vecino feito, lo que tú quieras. Pero necesito siete cosas que ahorita tú consideres que están siendo dañinas, molestas o irritantes a tu persona. Y de esas siete cosas, observa cuál es la emoción que te está generando y busca cómo vamos a cambiar esa polaridad. Mi jefe me cae gordo porque es un viejo gritón que me pone de nervios. El ser gritón y el ser rabioso no es personal contra ti. A lo mejor tiene diabetes y tiene dolor en la piel. A lo mejor tiene un hijo enfermo. No sabemos, no sabemos. Nos escarbamos en su persona, mi querida bruja, y así detectamos que ese mal humor no es directamente en mi contra y al momento de entenderlo aquí y de sentirlo aquí, puedo cambiarlo de polaridad. Y alguien que me ponía de muchos nervios, busco una estrategia para que ahora me ayude a manifestar la paz. Sí, ¿quedó claro? ¿Sí hablé en español? Sí, tú sí hablas en español. O hablé en Nora Style, ¿verdad? ¿Qué emoción te está generando eso? ¿Qué lección te está enseñando ese jefe malvado? Acuérdate que son de las siete situaciones, nada más que estamos agarrando esa de ejemplo. ¿Qué te está enseñando el jefe? ¿Qué te estaría enseñando a ti el jefe gruñón? Por ejemplo. ¿Qué es mi espejo? ¿Es tu espejo? Sí. ¿Tú eres muy gruñón? Sí, un poquito. No, pero no tanto, hermana, no manches. Bueno, yo no maltrato a la gente, pero sí soy gruñón. Pero hay jefes que sí son maltratadores, que sí son gruñones, que te dije que quería mi taza de café con dos de azúcar y le pusiste dos y media. Ay, no, manchen. Intolerante, es groser. Hay unos jefes bien bonitos, ¿verdad? Como yo, por ejemplo, pero hay otros jefes muy sangrones. Entonces, ¿qué te estaría enseñando ese jefe gruñón? Voy a usar una frase tuya. Me está enseñando lo que no quiero ser. Lo que no soy. Lo que no soy. ¿No? Tú me dices, es mi espejo. Y yo te digo, a mí me está enseñando lo que yo no quiero ser. Yo no quiero ser una maltratadora, gruñona, pelionera, que sí soy, entre paréntesis, pero no lo quiero ser. Pregúntale a mis hijos. No, mejor no les pregunte. No, 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 le pregunte. No les pregunte. Entonces, ¿qué te está enseñando? ¿Qué estás observando en esa persona, en esa situación, que te son incómodas, pero que te ayudan a mejorar? ¿Sí? Y por último, esta sí me gusta. ¿Para quién eres el malo o la mala de la película? ¿Y por qué? ¿Tú por qué eres la mala de la película? Aparte de que nos regaña a todos. Ah, sí, porque soy la tía regañora. Ellas me dieron permiso de regañar a sus hijos y los regaño cuando es necesario. Así que, bueno, soy la mala de la película para tus hijos. Y te aman profundamente, no te hacen más caso a ti que a mí. Sí, qué triste. No, pero por ejemplo, ¿en qué espacio somos las malas de la película? Hablábamos de que tú y yo somos maestras en la universidad y nos traemos a los muchachos aquí y podemos ser las malas, pero obviamente en ese caso no voy a dejar de ser la mala, ¿no? Porque mi obligación es traerlos, pero con la rienda bien corta, para que aprendan, para que sean disciplinados, para que se esfuercen y para que sean mejores seres humanos y mejores profesionistas. Pero ¿en qué aspecto se te ocurre que podamos dejar de ser las malas del cuento? ¿Dejar de ser las malas? Para alguien. En la vida de alguien. Piénsenlo ustedes, no está fácil. Para nosotros que tratamos de ser gente buena, el detectar en qué momento soy la mala del cuento es difícil, pero vamos a ser honestos, estamos rodeados de gente bien fea. Sí, y ahorita que lo mencionas no se me ocurre alguna situación o algo. ¿De extrema maldad de tu parte? Sí, de la que yo sea la mala de la película, ¿no? A lo mejor cuando le cobre a algún cliente. A lo mejor. ¿No? Cuando no dejas entrar a los que llegan tarde. Sí, pudiera ser. ¿Cuando a uno de tus clientes les dices 47 veces lo mismo y no hace nada? Sí, pudiera ser. ¿En qué parte de tu vida tú eres la mala o el malo de la película? Y aquí hay que definirlo con un poquito más de profundidad, porque una cosa es ser el malo por exigentes, por disciplinados, por lo que quieras, y otra cosa es ser el malo, porque realmente tienes el corazón con ganas de dañar a esa persona. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La intención. Claro. ¿Cómo ves el malo? Muy bien. Muy buena tarea. Sí, ¿no? O sea, yo ya me puse a pensar. Ay, ¿cómo puedo dejar de ser la mala de la película? ¿A quién le preguntaremos? Bueno, yo te pregunto a ti y tú me preguntas a mí. ¿No? O le pregunto a tus alumnos. Y tú le preguntas a mis hijos, no, mejor no, no voy a hacer esta tarea. A las brujas, ¿no? A las brujas del COVID les vamos a preguntar. Que les mandamos todos nuestros besos a nuestras aprendices de hechicera. Ay, sí. Las amamos. Espero que ya pronto nos dejen estar otra vez en nuestro salón. Ahorita estamos transmitiendo desde nuestro salón de clases aquí en Morelia. Y ya las extraña, brujas. Ya extrañamos hacer hechizos y rituales todos juntos. Pero bueno, mientras no nos den permiso, tendremos que seguirlo haciendo por aquí. Pero ya saben que es con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Sí. No puedo ver sus comentarios, no podemos ver sus caritas. Pero realmente esperamos que este principio de la polaridad te haya quedado claro. Tratamos de explicártelo lo más simple posible. Porque realmente Hermes Trinegisto es muy difícil de entender. Es difícil, es una filosofía muy profunda. Pero nosotros queremos que sea muy rápido, que sea muy sencillo. Y sobre todo ponerte ejercicios para que tú puedas comenzar a activar con estas siete leyes que te van a llevar a hacer de tu vida una obra de arte. Les agradecemos muchísimo. Ya empezó a llover. ¡Qué bonito! Hace rato hacía mucho calor y ahorita ya estoy así sintiendo fresquito. Les mandamos un abrazo muy grande. Esperamos que nos dejen aquí sus comentarios para en un ratito más poderlos leer, poderlos comentar. Y ya saben que nos vemos aquí mañana para seguir con un principio más, una tarea más, que no te vamos a revisar ninguna de nosotras dos. Porque todo depende de lo que tú quieras avanzar en esta vida y de cómo tú quieras construir tu propia experiencia humana. Gracias por convertirte en el artista de tu propia vida. Gracias. ¡Descansen, chicas y brujos del mundo! Nos vemos mañana. Que tengan una muy feliz vida. Yo soy Alejandra Murillo. Nora Durán, aprendiz hechicera. Y somos lo máximo. Cuídense, chicos. Buenas noches. ¡Ay, empezó a llover! ¡Suscríbete!